y vean familia ya estamos aquí bajo el impresionante castillo la verdad es majestuoso sinceramente no creo que el teléfono amigos le dé la belleza que tiene la altura la grandeza de este lugar está impresionante se construye alrededor del año 1100 entre el 1100 1350 y bueno los habitantes de aquí eran los nativos sin agua montezuma 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 porque es en honor al emperador montezuma pero está mencionado en el idioma de los nativos montezuma caso el castillo de montezuma y vean nada más amigos aquí estamos en la entrada del montezuma cast del castillo de montezuma la verdad es un lugar muy muy bonito muy visitado acá en arizona ahorita está para ya unos metros pero queríamos pararnos a que ustedes vieran cómo es el letreo de la entrada y de aquí está el sello y si pueden ver amigos aquí está como una con una punta de flecha de las que se dan antiguamente mis que sean de piedra y pues aquí se llama natural para ser vista que está y bien todo amigos la neta está muy padre es uno de los vídeos más esperados en el canal amigos es un lugar increíble que la verdad vale mucho la pena que ustedes conozcan y pues hoy acompáñenme a conocer amigos este castillo de montezuma aquí en arizona así es que a unos ricos y bien familia estamos aquí ya en el castillo de montezuma así le llaman acá montezuma y pues ese es el área de estacionamiento aquí están visitados visitantes centro visitantes aquí están los baños familia ya más adelante es donde tienes que pasar para entregar la tarjeta te cobran una cantidad para poder entrar amigos porque es un lugar que cuidan muchísimo todo el dinero que se junta aquí es para cuidar este lugar y otro tipo de cosas que también hacen en esta área lamenta está bien pero desde aquí te das cuenta que está muy muy padre así es que vamos a entrar a ver cómo luces de más cerca y bien amigos ahorita estamos aquí adentro como una especie como de museo ya está muy muy padre aquí están fotografías de todo la verdad está en inglés no sé mucho inglés en aquí hay algunos recuerditos de la época recuerditos no como pueden ver son artículos muy muy padres muy talladitos muy bien hechos ahora está muy padre ahora de que más que se queda todo pero no acá está la tienda de souvenirs también si quieren comprar algún detalle de acá de montezuma castillo de montezuma acá también se puede hacer bien todo esto amigos este castillo más tiene más de 90 900 años 900 años 900 años y aún está en pie la verdad antes lo hacían muy bien hecho vean este es ahorita amigos pero esta fue la que encontraron imagínense para que pase de esto a esto pasaron muchísimos muchísimos años y ahí está conservada todavía en muy buen estado acá hay más reliquias la gente está muy padre amigos ver un poquito la historia no de este de este castillo de este lugar y ahorita vamos a estar viendo lo más interesante que es el castillo acá te te dice todo amigos de spanish aquí te dice ah pensé que te iba a decir en español pero no pero bueno aquí está toda la historia y pues bueno acá está la zona donde se pueden comprar los souvenirs y todo vamos a entrar ahora sí a la hora buena y pues bueno después del pequeño museo que encontramos ahí te vas a topar con este largo camino pero ven la vista que tiene amigos de las montañas que pareciera como que se fueran a deshacer como si fuera un lodo como se puede venir para abajo ven acá están un ejemplo de esta piedra la verdad es como que si se fuera a desmoronar pero no amigos y está está poderosa y pues bueno vamos a seguir todo este camino como ven hay muchísimos turistas la mayoría mayores la verdad he notado eso que viene mucha gente ya mayor y nosotros que somos unos jovenazos pero pues aquí estamos estamos haciendo una mezcla una mezcla entre jóvenes y mayores para que se vea parejo el asunto y luego vamos a seguir pero la verdad me gusta mucho me gusta esta vista también está increíble como luce de este lado me imagino que el castillo va a estar acá atrás no lo he visto y aclaro para acá miren hoy aquí se alcanza a ver si es cierto a su madre está bien alto como su bien hasta allá y esto está bien pero me sorprendió bastante encontrar esto por acá pero bueno vamos a seguir evita más cerca les empiezo a grabar y vean familia ya estamos aquí bajo el impresionante castillo la verdad es majestuoso sinceramente no creo que el teléfono amigos le dé la belleza que tiene la altura la grandeza de este lugar está impresionante como pueden ver toda la montaña pareciera que las piedras están deshaciendo es un lugar muy muy padre como pueden ver es muy muy concurrido muchísimos turistas por todos lados y la verdad todos estamos acá con la boca abierta amigos la verdad está muy muy padre y en las pequeñas ventanas déjenme ver si puedo hacer zoom se alcanza a ver como algo ahí amigos como si tuvieran amueblada la casa la verdad me llama la atención que en esta pequeña ventana se ve como si tuviera algo adentro pero para que les cuente alguien que sí sabe más amigos de este castillo es nuestro amigo francisco de guajapín las vegas medios de su página acá que es el que nos trae y tapos que onda francisco cuánto cuánto tiene este lugar más o menos para que la gente se dé una idea del tiempo que tiene tiene de construido alrededor de mil años se construyó entre el año 1100 se construyó se construyó alrededor del año 1100 entre el 1100 y 1350 y bueno los habitantes de aquí eran los nativos sin agua aunque parece que está muy alto pues realmente está alto en esos tiempos no estaba hasta acá estaba donde está la línea esa parte de ahí y ahora obviamente esto es producto de la erosión ahora ya estamos mucho más abajo y con el castillo se mantiene en muy buenas condiciones lo han mantenido así cabe mencionar que estamos en el estado de arizona y bueno podemos disfrutar ahora de esas maravillas de historia y de la cultura de los nativos de este lugar de hace mil años atrás montezuma 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 porque es en honor al emperador montezuma pero está mencionado en el idioma de los nativos de este lugar montezuma caso castigo en montezuma bueno familia ahí estuvieron ustedes escuchando un poquito la historia para que vayan a seguir la página de francisco amigos tiene dos no sólo una tiene dos la letra nos ha portado increíble con nosotros tú y las páginas y ahí para que te pueda seguir la gente yo sé que muchos van a ir a seguir tu página gracias la página se llama what happens in vegas así what what happen in vegas oficial y la página la otra es francisco silva ahí van a mirar la foto mía y tiene la palomita azul de verificada entonces por ahí nos miramos esta no tiene pierde ninguna de dos tiene pierde igual aquí abajo la vamos a dejar amigos y pues ahorita vamos a alguna de estas tomas vean tan impresionantes de este bellísimo lugar amigos el castillo de montezuma aquí en arizona qué belleza de lugar y como pueden ver amigos en la parte de abajo se alcanza a ver aquí unas pequeñas recámaras unas habitaciones que era también de la gente que vivía hay muchísimas cuevas por todo este lugar van acá está otra prueba también bastante grande la verdad está muy padre y esto es el inicio amigos allá se alcanza a ver un nido menos un enjambre de abejas es un enjambre de abejas allá está se alcanza a ver las pencas y todo qué bonito lugar y pues bueno vamos a seguir amigos porque este recorrido todavía continúa para aquel lado donde va toda la gente vamos a ir a bajar el río y creo que ya también hay otras cosas pero la verdad estamos sorprendidos con la belleza y majestuosidad de este hermoso lugar y vean amigos aquí abajo abajo de este letrero que te indica más o menos cómo vivían estos nativos hace casi mil años todavía era tierra mexicana de hecho aquí te dice miren cómo estaban a diseñaban las casas cómo trabajaban y aquí te está dando una explicación amigos de cómo está diseñada este lugar amigos visto desde la perspectiva del lado como pueden ver está uno dos tres cuatro cinco pisos son los que tienen son cinco pisos los que tienen uno dos tres cuatro y este pequeñito cinco y así era como subían amigos anteriormente eran escaleras para subir hasta la planta alta no hasta donde estaba la casa y aquí tiene la silueta amigos de cómo luce la forma del cerro vista lateralmente no las escaleras estaban acá y pues bueno voy a hacer un poquito de zoom para explicarles un poquito más hasta aquí amigos hasta aquí más o menos era donde estaba la tierra la erosión de esta línea que es también ustedes era donde estaba la tierra o sea todo donde estoy yo era tierra pero la erosión fue disminuyendo la no con el paso del tiempo como digo fue hace mil años casi casi cuando se formó este lugar a dos mil años fue disminuyendo la tierra hizo que este lugar no estuviera mucho más alto pero en ese tiempo estaba como a ras digamos de la tierra y era mucho más fácil no vivir ahorita sería difícil vivir ahí arriba porque para su poder subir está un poquito complicado pero la verdad está un lugar muy increíble del lado izquierdo amigos exactamente aquí donde tengo el dedo apuntando se ve como una entrada también y la otra entrada se ve que está de este lado de este lado un poquito más a la izquierda si caminamos se alcanza a ver la otra entrada y es la principal siento yo que es la entrada principal vean que es esta que está aquí se alcanza a ver que la entrada principal solamente subió un escalón un poquito alto y es la entrada principal y acá abajo están las otras habitaciones que también eran usadas como para vivir y dicen que para ella hay más ruinas necesitamos a ir pero bueno también hay un río que era mostrarles también este lado amigos de el castillo que se ve así como estaban reconstruyendo amigos este lugar ahí se pueden ver hasta la gente que estaba trabajando para reconstruir este lugar vean tuvieron que poner algunos que otro pegazón para que fuera seguro para que no se fuera desmoronar tan rápido y esta es una imagen amigos en 3d que sacaron con unos aparatos para que se viera bien cómo estaba construido este lugar tan espectacular aquí en arizona otro dato curioso amigos que encontré aquí en estos árboles como ven están digamos tapados los tienen cubiertos para que la gente no los raye y familia ya ven que la gente acostuma mucho a rayar estos tipos de árboles y esto los tienen totalmente cubiertos para que no los vandalicen como dice aquí así es que es un método bueno que a lo mejor si le está sirviendo aunque aquí en eeuu respetando un poquito más ese tipo de cosas pero estudian están cubiertos de un material aquí como de lana de no sé qué sea amigos como si fuera costales para que no los rayen y la verdad si le funcionó porque no veo ningún raya y nada así es que está padre este método que debería funcionar en méxico también ver amigos aquí encontramos también otra cueva muy grande ven aquí atrás de todos estos árboles gigantescos que la verdad están muy muy padres pero voy a buscar una toma más clara para que se pueda a ver si se puede lograr ver con claridad y lo que aquí va a ser ven acá está una cueva muy muy grande que la verdad me encantaría conocer adentro a ver qué hay pero lamentablemente amigos aquí no se puede pasar está la valla y obviamente pues sabemos que no se puede no vamos a romper al leer las reglas pero allá de una gente ahorita voy para allá porque se puede tomar una fotografía bastante padre de este lugar y pues bueno el chiste es conocer el chiste admirar estos lugares históricos familia que tiene más de mil años que pertenecían a nuestro país familia esto debería ser de nuestro país pero pues ya sabemos la historia que eeuu pues digamos que se lleva un pedacito de méxico muy grande y ahorita pues ya es parte de su país vean lo más amigos qué bonito caminito aquí a pie de la montaña estamos muy cerca de la montaña aquí vienen bajando muchos turistas también la verdad está increíble sientes que se te va a caer encima amigos todo esto la verdad no lo veo muy seguro sinceramente pero pues está todo esto amigos es por algo no es porque así se puede pero aquí se alcanza a ver muchas cuevitas en la parte superior juegas por toda esta parte y pues la gente viene a visitar y te voy a subir allá debe haber un algo turístico de aclarado padre que bonito lugar aunque sientes que se te va a caer encima y vean amigos estamos caminando ahorita aquí y nos encontramos con este bonito río del lado derecho que este río amigos dice nuestro amigo francisco que cuando se hiela porque todo esto mismo se congela en tiempo de frío se llena de nieve y cuando se descongela dice que el río baja con una fuerza bastante bastante fuerte la verdad se nota amigos porque si se ve muy muy bonito la zona del río vean nada más amigos ese color de agua se ve como tipo turquesa como si estuvieras en el mar la verdad está muy padre y se alcanza a ver también acá amigos la montaña como es un poquito más alejada de lo que estamos ahorita la verdad está muy 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 padre vean nada más que bonito lugar aquí le pusieron estas piernas amigos con esta malla para que la gente no pueda cruzar de aquel lado pero bueno vean vean que está todo sucio de este lado pero de aquel lado se alcanza a ver muy bonito amigos el río y pues vean como corre hacia el lado izquierdo se ha bajado y pues vean es un lugar muy muy padre de aquí se alcanza a ver todas las cuevas o algunas cuevas que no se alcanzan a ver de allá de abajo y pues yo creo que este lugar amigos continuó hasta allá pero pues lamentablemente no se puede ver para acceder de aquel lado así es que se puede apreciar todo este complejo de cuevas donde vivía muchísima gente hace casi mil años y pues bueno familia hoy nos despedimos aquí desde el castillo de montezuma aquí en arizona un lugar impresionante que la verdad ni en fotos yo creo que lo había visto tan perro como acá o sea se ve más perro aquí que en la fotos mil veces y pues hoy quiero agradecer amigos a estos dos grandes amigos que tengo ahora el compa choco de hecho en la granja y francisco de guajapini las vegas y francisco silva ya me estoy aprendiendo así es que qué onda choco qué te parece un lugar pues bien si se explicaron que se dice montezuma si no es que yo también yo estaba como que también yo pensé que había visto el nombre que decía moctezuma pero no es montezuma y también pues todas estas tierras eran de nosotros o sea los nativos también pero pues ya después después de que nos pancharon todo esto eran nativos de sonora pero si la neta está chido desde aquí se ve como como los cuadritos de las ventanas y todo eso si la verdad es que es increíble como les mencionaba hace un rato poder disfrutar de estos lugares las maravillas de la historia los vestigios de los indios que bueno antes eran eran los de sonora méxico ahora estamos en arizona eeuu así es que increíble poder estar aquí y poder colaborar con cada uno de ustedes y pues muchísimas gracias mi página se llama what happened in vegas oficial y francisco silva estamos estoy en facebook y en youtube y en tick tock también la página de facebook está verificada va a ver la palomita azul cuando lo vea ahí dale like ahí hay algunos dedos muy perrones y yo como hecho en la granja y cuando llegamos a los 100.000 pues lo voy a cambiar a hecho con el choco ya estoy cerca yo estoy cerca no más faltan cuántos son 100.000 ya más nos faltan 95.000 nada no es cierto ya nos faltan menos pero ahí andamos saludos raza y ahí está familia y con esta postal tan increíble aquí del castillo de montesumo nos despedimos recuerden que yo soy el primo julián y que juntos estaremos recorriendo muchísimas aventuras nos vemos después chau bye chau 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 nos vemos chau